Indúcesa tiene para las familias colombianas una gran noticia, vuelve a Estralandia. Desde los años 90, cuando salimos del mercado, nuestros fans y admiradores permanentemente nos solicitaban que volvieran a salir, y aquí la tenemos. Entonces, con el concepto de unimos mucho más que fichas, estamos saliendo con este juego para que todas las familias colombianas alrededor de él puedan disfrutar, puedan estar en familia, puedan gozar de Estralandia. A partir del 15 de noviembre nos encontrarán en las tiendas nuestras para que cada uno de ustedes vayan y adquieran el juego y disfruten en familia. Unimos mucho más que fichas para ustedes. Estralandia vuelve al mercado.